Hola, soy la profesora Daniela de la Escuela Nueva Lengua en Bogotá y hoy vamos a hablar sobre la opinión con subjuntivo. Para expresar nuestra opinión con el subjuntivo vamos a tener esencialmente dos opciones. La primera opción es con los verbos de opinión, pero únicamente en su forma negativa. Por ejemplo, no creo que, no opino que, no considero que, no me parece que, son estructuras que necesitan el subjuntivo. Por ejemplo, no creo que el subjuntivo sea muy difícil o no me parece que estés en lo correcto. Y la segunda opción es con las expresiones impersonales de valoración. Por ejemplo, es bueno que, es importante que, es una buena idea que, son expresiones que necesitan el subjuntivo. Por ejemplo, es bueno que practiques español o es una buena idea que estudies español en Colombia. Aprende esto y mucho más con nosotros en Nueva Lengua.